Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y en el día de hoy estaremos hablando acerca de cómo eliminar páginas de mi PDF sin programas por lo que si quieres saber un poco más acerca de esto quédate en este video, comencemos Pues bien, como sabrás cuando se trata de un PDF pues hay varios programas que puedes utilizar para abrir estos PDFs y editarlos como tú quieras uno de ellos siendo Adobe PDF Reader pero hoy te vamos a enseñar a una manera de poder hacer esto sin tener que instalar ningún programa entonces quédate con nosotros para navegar el internet y buscar varios servicios que pueden ayudarte a quitar páginas de tu PDF una vez aquí en tu computadora pues vamos a hacer lo siguiente sabemos que pues hay programas para abrir documentos PDF y editarlo pero precisamente esto es lo que no queremos entonces la solución que te puedo dar es utilizar los servicios que están gratis en el internet para que no tengas que descargar nada en tu computadora para hacer esto entonces vamos a irnos a una nueva ventana en nuestro navegador de preferencia y aquí pues lo que puedes hacer es escribir tal cual lo que quieres que pase entonces si queremos borrar páginas de nuestro PDF vamos a poner borrar páginas de PDF como puedes ver aquí una vez que buscas esto en Google Chrome van a ver muchísimas páginas y servicios que pueden hacer esto entonces vamos a seleccionar el primero y aquí como puedes ver el interfaz es muy sencillo simplemente seleccionas el archivo PDF yo voy a escoger este que tengo aquí y le doy a abrir como puedes ver ahora nos dirigimos a la parte derecha que dice pues haz clic en las páginas que quieres eliminar de tu documento presiona shift para establecer rangos si es lo que quieres hacer pero también hay una opción aquí que te dice páginas para quitar entonces vamos a decir que queremos quitar la primera página que es esta la que tenemos aquí tenemos la opción de seleccionarla o podemos ponerla aquí y listo como puedes ver también hace la misma función entonces una vez que le dé a eliminar páginas va a comenzar con el proceso y te va a decir que descargues el PDF otra vez entonces le damos a descargar y este pues va a terminar de descargar nuestro nuevo PDF ahora una vez aquí como puedes ver este era el PDF de antes y este es el nuevo recuerda que en este estaba la foto ahora vamos a abrir el nuevo y como puedes ver ya no está efectivamente hemos borrado la primera página entonces de esta manera es como puedes borrar páginas de tu PDF sin ningún programa que tengas que instalar si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucha información relacionada con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones redes sociales videojuegos y mucho más un saludo y adiós